Vaquero Un Demise en el doble 19 UCS Para el Renardo que siempre me la pide este culeado Ya, ahí la va a jugar aquí Aprovechando Aprovechando, vamos a ver que tal ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! La hueá no parece 19 hueá No parece 20 mínimo ¡Oh! El medio meme El medio meme ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver!